Los recursos que deben de presentarse para que la sociedad hondureña pueda hacer valer su derecho a no aceptar cosas impuestas, porque lo que se está buscando es que el Código Penal sea congruente con todos los sectores y con todas las aplicaciones, como dice que la ley es para todos y también hay que recibir los beneficios de la ley. Sin embargo, este código es una copia del Código de España. Como siempre, las patentes de otras latitudes no podían ser posibles. En Honduras no existen juristas que puedan ser reconocidamente valorados para que formen parte y poder hacer un Código Penal directamente congruente. ¿Es un retroceso esto, ya que clasifica ahora el delito de narcotráfico y reduce sus penas también en temas de corrupción, en asuntos de libertad de expresión y hasta la protesta social? El código está hecho a imagen y semejanza de lo que es el gobierno actual, con los fines y propósitos para los que fueron tomados, con la sutileza de todos los sectores que directamente están alineados y que son cómplices para que se dieran. No obstante, también, el que elaboró este código, que es un jurista español, con mi respeto, pero lo hizo de la forma que convenía al gobierno y de la forma también de una copia del Código de España. ¿Busca el gobierno con normativas de ese tipo, con toda esta estructura jurídica que va a tener ahora disponible a partir de noviembre? Tener todos los juzgados, las cortes, la justicia a su favor, manejarla a su antojo, de acuerdo al Código Penal que se va a tomar en vigencia, y que de esa forma se va a concatenar la dictadura, como también se va a proseguir los modelos de gobierno porque son para 50 años.